Gracias por seguir con nosotros en las noticias del fin de semana. ¿Cómo se encuentran las condiciones en el centro de la ciudad de Monterrey? La temperatura oscilando entre los 18 y 19 grados Celsius, humedad relativa en un 67% viento en calma, la presión atmosférica en los 11 milivares. El día de hoy vamos a alcanzar una máxima de 34 grados Celsius, sin embargo, aparecen las posibilidades de lluvia. Estos se presentaron desde ayer, incluso hubo precipitaciones en el área de Santiago, parte del sur del país. El lunes esperamos una mínima de 19 grados, máxima de 37 con escasa nubosidad. El martes incluso alcanzando hasta los 39 grados como máximo, un cielo completamente despejado. A partir del miércoles se mantienen estas condiciones. Máxima de 37, mitad de semana. El jueves alcanzando los 34 grados solamente, sin embargo, un cielo mayormente despejado. Viernes y sábado se mantienen estas condiciones, 35 grados las máximas. Domingo, 34 grados alcanzaremos. Así que, por favor, si va a estar alguna actividad en su comunidad, sobre todo en su iglesia, por favor, utilice bloqueador solar, ya que va a estar muy fuerte el sol. Ya podemos ver en la imagen de satélite las precipitaciones que se van a seguir presentando en el centro del país, sobre todo en el Distrito Federal, debido también a la entrada de humedad del Pacífico Mexicano, junto con una línea de inestabilidad que también cruza en el noreste. Aquí ya podemos ver también algunas precipitaciones que se van a presentar en el área de Nuevo León, parte de Tamaulipas, en Zacatecas, se pueden presentar algunas lluvias. Parte también del sudeste de la República presentará algunas precipitaciones fuertes, incluso el granizo de ayer que se presentó en Distrito Federal, debido a la temperatura tan alta y que no alcanza tampoco a deshacerse las moléculas de granizo que se encuentran en la atmósfera media. Dallas alcanzando los 30 grados con escasa nubosidad, McAllen llegará a los 31, Saltillo reportará 30, Chihuahua alcanzará 37 grados, un cielo despejado, mientras que Guadalajara, Acapulco, Veracruz presentarán precipitaciones con actividad eléctrica, 29 grados será la máxima allá en Guadalajara, Acapulco llegará a los 32, similar en Veracruz, Cancún alcanzará 32 grados, sin embargo también en Mérida hará muchísimo calor, 38 grados la máxima, Oaxaca en los 28 grados, Distrito Federal llegará a los 28, mantiene la posibilidad de lluvia, Mazatlán en los 30, Torreón en los 35 grados, Laredo en los 33, Houston en los 27 grados, mientras que San Antonio reportará 29 grados como máxima. La apuesta el día de hoy a las 8 de la noche con 4 minutos, un total de luz solar de 12 horas con 48 minutos, la próxima fase lunar en luna llena, esta entra precisamente el día de hoy a las 9 de la noche con 44 minutos. Tenemos muchísima más información después de un corte aquí en la Noticias.